de las enfermedades crónicas no transmisibles en el primer nivel de atención que viene funcionando hace seis años, que se terminó porque se termina este programa, pero se va a reiniciar otro en marzo. Pero este programa que duró seis años, logramos cumplir el 100% de los objetivos de indicadores. ¿En qué consisten estos indicadores? De fortalecer en el primer nivel lo que es capacitación, equipamiento y un indicador muy fuerte, el de diabetes e hipertensión. Y San Juan ha sido una de las provincias que hemos logrado bajar un dígito en diabetes, que es un problema grave a nivel mundial, no solo de la Argentina. Y bueno, para eso vinieron del Banco Mundial, porque este es con un financiamiento internacional, el otro es con el BID, este con el Banco Mundial. Vinieron técnicos, los directores, bueno, hubo un acto en la Casa de Gobierno y vinieron a felicitar porque San Juan del país fue lo que cumplimos el 100%. Pero además no es eso, sino la mirada que tienen a nivel nacional y que es mi objetivo, será por mi profesión, es de trabajar articuladamente con todos los otros programas e interministerialmente. Y esto no solo protege, cumplimoslo así, porque para cumplir el 100% del objetivo, como el programa Redes, que también es muy parecido, tenemos que trabajar articuladamente con otro programa. Y bajo mi área tengo el programa de sedentarismo, que lucha sobre el sedentarismo, que hemos logrado en San Juan, como ustedes saben, incorporar profesores de educación física. Pero con una mirada diferente, ¿no? Este profesor que sale formado para un general, tiene una mirada capacitado de abordar cuando tiene enfrente las personas con enfermedades crónicas transmisibles, qué tipo de actividad física le debo hacer a una persona que es obesa, que es diabética, que es hipertensa, es decir, y ellos van trabajando articuladamente y en equipo con el centro de salud. No, con el ojo puesto en la salud y no en la parte estética. Es decir, lo que nosotros, claro, queremos saber que la actividad física es muy importante, porque si nosotros realizamos un plan alimentario sencillo, como ya no es ese plan alimentario que decía, no, ir a la nutricionista era caro, y la actividad física, todos los días podemos bajar, podemos mejorar el tema de la diabetes y podemos en un futuro utilizar los medicamentos, porque eso es lo que se está planteando ahora. La base, el eje de todo de las enfermedades crónicas es la actividad física. Caminar, hacer gimnasia, siempre de acuerdo con una mirada que tenga el profe integrado, que sepa cuál es la problemática de esa persona de una manera integral. Usted me decía que con Profecer bajaron un dígito, ¿cuál es la media que tenemos en este momento la problemática? Y bueno, nosotros tenemos una población de diabéticos empadronados, más de, sin cobertura pública, exclusiva, más de 19.000 personas con diabetes tipo 2. Y eso hemos logrado, hemos hecho un mapa de calor y hemos logrado casi bajar casi más de la mitad, es decir, ¿por qué? Con un tratamiento, con un seguimiento y acompañado con una mirada integral de la persona. O sea que serían 9.000, más o menos. Más o menos, sí, sí, sí. Y eso a nivel país, San Juan ha sido muy bueno, porque nosotros lo abordamos a la persona de una manera integral, no esta persona es diabética, sino de un contexto social, social y de la salud, ¿no? Una mirada como de la persona, ¿no? Desde la enfermedad. De todo.